La Guerrera, BTT Moixen, 2023. Estoy saliendo del pueblo, nada, ahí he empezado y enseguida sale el pueblo. Además ahí no habrá problema porque como eso estará neutralizado, sueles ir siguiendo al grupo. De aquí ya salimos y a ver, porque por aquí no lo he hecho nunca, pero sí que hay trozos que he pasado saliendo con los chipiros de Ontiñén a alguna ruta que hemos ido allí en Moixen. Así que como siempre iré poniendo los trozos más interesantes y dejarme aquí abajo en comentarios que os gusta más. ¿Los vídeos así mejor explicaos o solo enseñar los sitios más técnicos y las bajadas? Comentar aquí abajo. Metrómetro 1.700, aquí cogemos tierra y empieza a tirar un poco para arriba, pero no hay un desnivel muy alto de momento aquí. 2.750, rampón aquí, rampón de asfalto y enseguida a la derecha. Una ha sido cortita por asfalto y enseguida viene un tramo de asfalto que va picando para arriba, pero no es muy duro, ¿eh? Ahora yo voy muriéndome porque llevo una semana sin salir y trabajando de noche. 4.200, giramos aquí a la izquierda y seguimos por asfalto. 4.5 y esto se inclina bastante, pista bien compactada. Yo estoy subiendo al mínimo, ¿eh? Porque estoy reventado. Encima esta mañana me ha costado y a las dos lo único que he hecho ha sido desayunar. Llevamos aquí un 10 del desnivel, pero esto va a ir subiendo. 11 y va subiendo. 1.400, 700. Esto está muy inclinado, ¿eh? 15 por 100. Y aquí, aún se inclinaba el 16. Y aunque era un trozo. 175 desnivel y vamos por el kilómetro 4.900. Así que ya veis la subida que hay, ¿eh? ¿Vale a hacer la marcha? Sí. Vamos a ello, si quiero. Buah, yo creo que yo llevo trabajando seis noches y una semana y pico sin salir y voy muy muerto, ¿eh? Si quieres ves a la tuya porque... ¿Conocen la cinta? ¿Eh? ¿La conoces? ¿Conocen alguna? Viene de la senda detrás de nosotros y así ves cómo la trazamos. ¿Pero viene ahora? Sí, vamos, que mi compañero... Ah, vale. Sí, la ves. He venido alguna vez desde un teniente, pero... Sí. Hola. La marcha no la he hecho nunca. Hola. Por eso, meña, kilómetro 4.900 y según me dicen, viene ahora una senda. Nada, aquí empieza a bajar esto. Esta creo que sí que he pasado por aquí. Bueno, vamos a ver si me ha quedado un poquito de presión porque aquí la rueda necesita coger, ¿eh? esta me suena, esta va muy chen y la he hecho con los City Bones de Sion Tengente y un trozo de aquí que estaba bastante mal, ya sabremos poco de ahora los chavales no creo que se nosotó, todos me han dicho que tirara detrás de ellos pero he dicho que en la senda aún, pero después cuando venga para arriba que tiren porque yo voy muerto he tenido que subir ahí bastante trozo andando y otra izquierda está lo que me da por ahí eh pues ya veis eh, kilómetro 5, senda chula chula eh nos senten y después otra vez a buscar el monte vale aquí por Vicky escalones la primera vez la primera vez que he subido escalones ya sabéis, esto es después de la senda enseguida eh viene aquí un zig-zag de subida después del zig-zag subida técnica eh inclinada Eran Joder muy muy reventado eh o A ver, ahora, por aquí. Y ahora vas haciendo zig-zag también. A ver, aquí creo. Vale, sí. A ver, kilómetro ocho cuatrocientos. Llevamos ya doscientos cuarenta y seis desnivel. Aquí un tramo de asfalto. Ahora ya entramos a girar a la izquierda. Ocho setecientos. Veo en el perfil que ve una zona bastante relajada. Aquí pone llano, sube-baja, pero sube-baja sin apenas desnivel. Kilómetro casi diez. Salimos a otro tramo de asfalto. Creo que ahora enseguida salimos aquí. Es un trocito corto, creo. Voy a pasar con la bici, pero no me la juego. Voy a pasar andando. Sí, sí. Encima, cuando llegas aquí, jeje. Vale. Doce cuatrocientos. Aquí estoy viendo en el perfil ya que va subiendo, ¿eh? Desde el diez o así más o menos, no sé cuándo ha sido la última vez que he dicho, hasta aquí, hasta el doce cuatrocientos. Ahí se puede o apretar o descansar si se ha apretado mucho y ahí beber, comer, porque aquí viene su vida y ya tienes que haber venido aquí hidratado y comido. Más adelante de donde he grabado, ¿eh? Hay un pequeño descanso aquí, parece. Pero el perfil ponía que era para arriba, así que enseguida va a empezar a subir, ¿eh? Y bueno, Moisés, tierra de íberos. Por aquí cerca, aquí, izquierda, y aquí empieza a subir. Aquí cerca hay un poblado ibérico, que creo que se puede visitar, pero con horario, porque yo el año pasado, el otro, fui, hicimos una ruta por ahí y estaba cerrado. Bueno, vamos para arriba, kilómetro trece, doscientos. Empieza otra subida, trece, setecientos. Esta de momento no es muy dura, pero bueno, a ver, hay un seis, siete desnivel. Voy por el kilómetro catorce, seiscientos, pero llevo ya unos cuantos metros subiendo, ¿eh? Bien, aquí estoy suavizando un poco, pero detrás ha habido trozos que está inclinado y encima el terreno está así, contraperaltado. Yo subía por la parte izquierda y lo más a la izquierda posible para no tocar la tierra y las piedras, como por ejemplo aquí. Un pequeño descansito, aquí ya me aparece el perfil en verde. Cuatrocientos setenta y cinco desnivel. Vamos por el kilómetro catorce, setecientos cincuenta. El kilómetro dieciséis, estamos casi en la mitad. Quinientos cinco desnivel y ahora pone llano y para abajo. Así que después va a tocar subir, porque aún quedan unos cuatrocientos de desnivel casi. Creo que son casi 900, así que esperarán unos cuatrocientos, porque a mí siempre me sale un poquito más. Y también os recomiendo, en los sitios de descanso, que echéis una vista a la derecha, porque hay unas vistas espectaculares, ¿eh? Hola. Desde el dieciséis hasta el diecinueve y pico, todo para abajo, ¿eh? Ahí se puede bajar bastante rápido. Después había una subida ahí en el diecinueve y algo, y aquí vamos por el veinte y medio casi, y también terreno favorable. Kilómetro de desnivel, cientos treinta y ocho. Kilómetro veintiuno seiscientos. Aquí una subida técnica. ¡Hostia! Ni loco, tío. Si está ando bien, no sé yo. ¡Guau! Estando bien, no sé yo con qué hoy menos. Ahí he subido andando. Y aquí la sendita chula. Kilómetro veintidós cuatrocientos. Otra subidita. A ver esta, que vea el perfil. Bueno, no es muy larga, ¿eh? Pero aquí hay un poco de terreno sube-baja. Este trozo es nuevo. Este no es del año pasado. Ahí del año pasado iba hacia la derecha, pero me han dicho que es por aquí. Eh, pues esto es nuevo. Tío, si hubiera ido solo, me hubiera ido por ahí a la derecha. Qué chulo esto. Qué puentecillos de madera. Vale, por aquí también he ido yo. Y ahí nada, hemos salido enseguida al track del año pasado, ¿eh? Es un trozo cortito de enlace, el de este año con el del año pasado. Qué bueno. Eso también cambia, ¿eh? Al año pasado. Suerita Vale Esta es la escena del bosquen, ¿no? Vale. Vale. Y ahora ya está marcado y todo. Kilómetro 25-200 ahí abajo, empieza una subida de dos kilómetros y pico, bastante dura, eh. Yo esta la he subido para ir a un teniente y es bastante dura, aunque aquí no es toda mantera, pero si te vas de aquí a un teniente, son cinco o seis kilómetros o más de subir, aquí son dos y pico y llevamos 660 de desnivel y aquí ya hay que subir, bajará por senda me han dicho y hacia el pueblo ya sólo quedará alguna subida que no será muy dura. Aquí recto se iría hacia un teniente y a la derecha kilómetro 27-750, por aquí a la derecha senda Pou-Camredo. Vale, allá vamos. Ya no la he hecho yo nunca, eh. Cuando he pasado por ahí le he preguntado a los Chipirón, no me acuerdo si me han dicho que ellos la han hecho, que bueno, sí que he pasado, también no estoy seguro, puede que sí. Es muy riesco, eh. Sí, me suena un poco. Arriba, 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 arriba. Vamos. ya había visto en el perfil que aún no se había acabado la subida, a ver, no, pero un tosito de subida y después ya paramos. Kilómetro 28,330, aquí estoy subiendo unos metros andando. A ver, habrá gente que lo subirá, pero habrá mucha gente que aquí subir andando, pues muy bien que estés, que no es mi caso hoy, pero aunque estuvieras bien, esto cuesta de subir. 28,450, salimos a pista y llevamos 866 de nivel, tela, tengo que ir a subir un poquito y llanear y después ya para abajo. Bueno, peña, quiero enseñaros esto, gourmet latino, es una cosa que venden en Carrefour, no me patrocina, ojalá, ya quisiera yo, es una caja que va, no sé si 30 o algo así, se llama guayaba, creo que lleva guayaba o guaraná o no sé, vale 5 euros y pico la caja, van porciones así, con su plástico y todo, es muy fácil de comer. A ver, me lo recomendó Raúl de Raiders X3 y la verdad que ya llevo unas cuantas salidas probándolo y va muy bien encima, no es así en paragoso, se come bastante bien y la verdad que me lo estoy comiendo cada hora y hoy que estoy reventado, me está funcionando super bien, así que os lo recomiendo, por lo menos probarlo. Estamos en el kilómetro 29-450, llevo un trocito de terreno favorable, ya hemos subido un trocito de pista que no es muy largo ni muy dura, la senda de antes sí que es dura, la he subido casi todo andando, aunque está bien arreglada y pasarelas y todo, pero ahí es que hoy no estoy bien, pero es que yo creo que aunque estando yo bien bien, no sé si subiría por ahí, las vistas chulísimas, hay todo el rato por bosque, montaña, muy chulo, trozos de camino y de asfalto ha sido muy poco, más adelante donde he dejado de grabar, pista para abajo, a ver, no, no, por aquí, por aquí, vale, aquí yo creo que ya vamos a encarar para bajar hacia el sol ahora está en el peor sitio, en la bajada de cara, como siempre, para variar. Ahí casi ya me pasa, como a veces que te quedas enganchado, no sacas el pie y al suelo, en los sitios más tontos es donde te caes. el sol, tío, el sol aquí no le está mucho, me he salido, me he salido de la línea, a ver, a ver, a ver, por aquí, por la izquierda, a ver, a ver, a ver, por aquí, por la derecha, esta creo que tampoco la he hecho nunca. Qué lista con ese trozo. Bastante técnico ese trozo. Hay uno de desnivel pero ya pone que es todo para abajo, kilómetro 31,250. Ahí vamos bajando pista, ahora 31,830 para abajo y esto creo que se va a convertir en senda creo. Si no senda pues camino. Ah esta si que me suena, me suena la barrera esta, esta si que me suena de bajar por aquí. Por la derecha, por la derecha, 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 ahí, 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 vamos, 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 pégale ahí, ahí va. Aquí, aquí, derecha, derecha, hostia, uh, 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 este trozo creo que no lo había bajado nunca. También parece que lo han arreglado un poquito más, pero ahí ese trozo creo que ponía a pie. Y aquí, cuidado aquí, con la rueda de delante, ah, aquí ya me ha ido mal, era por aquí. Ah, chaval, esto es técnico, técnico, eh. Esta ya creo que es más técnica que la de antes, eh. Ojito, y encima ya es la última, hay que asegurar para llegar a meta. Y no os la jueguéis. Y si esto me suena, aquí un trocito. Vale, por aquí sí que, mira, aquí le podría haber tirado por ahí, pero no me acordaba. Vale, vamos. Lo garden aquí de subida. Aquí por la derecha. Vale, vale. Ojo aquí, eh, con el cambio por las piernas. Ojito. A ver, aquí, por la izquierda, siempre me he ido por la derecha, pero aquí mejor. Aquí recuerdo que hay, ahora, una curva, creo que es la de izquierda, porque esa de ahí se podía hacer, pero ahora viene una de izquierda que sí que es más chunga. Si no recuerdo mal, porque esta sí que la he hecho. A ver, aquí recto. Vale. Uff, ahí me ha rozado la vienda, ¿sabes? Vale. Aquí. Aquí. Aquí a ver cómo giro, ¿sabes? A ver cómo giras aquí. Y ya no es eso, sino que aquí, ostras, no, aquí no me la juego yo, eh. Está bastante bien ahora, pero que está muy suelto, muy seco. Y girar aquí, uff, un fallo. Y leñajo guapo, eh. Guau, 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 aquí mira, mira, surfeando, eh. Aquí surfeando. Guau, chaval, me gusta esto. Me gusta esto aquí ehh. Cuidado con el freno de adelante. Yo lo estoy acariciando solo y jugando con el de tras. Y aquí si hay piedras, aquí hay piedras para hacer un chalet, eh. ¡Hostias! Aquí te lleva la bici. ¡Guau, guau! Mira, 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 es que va surfeando, eh. Está súper suelto esto, tío. Mucho cuidado aquí, eh. Mucho cuidado. Esta, si no recuerdo mal, va al mismo sitio que la primera. Por lo menos yo cuando bajaba con los chipinos por aquí, bajábamos al mismo trozo que hemos hecho en la primera. Y con los frenos, recalentados, recalentados. Y con los frenos, recalentados. ¿Veis? A mí me ha gustado, pero para mí hoy se me ha hecho muy dura porque, como he dicho al principio, llevo una semana sin salir, trabajando de noche. De noche no, por la mañana no duermes igual. Y, pero bueno, he acabado entero porque las subidas he subido al mínimo, mínimo, mínimo. Y mira, voy a deciros a ver cuánto he tardado. Voy a enseñaros a quién estaba, a ver si se ve bien. Un momento. He tardado dos horas 35. Y en total, a ver cuánto ha sido, en total dos horas 40. Que no está mal, para como yo estoy hoy, la verdad que no está mal. Yo pensaba que iba a tardar al menos tres horas o más. Nivel acumulado, 941. A ver dónde está. Me cuesta buscarlo. 941. Y aquí veis el track. Como me he encontrado unos chavales, que veréis en el vídeo, que son de aquí de Mogente y son de la organización. Me han dicho al principio que los siguiera, pero yo no podía seguirlos y le he dicho que tiraran. Y hay un trozo que se me habían ido un montón y los he visto. Y es porque ellos han hecho un trozo que el año pasado no estaba. Y este año sí, pero no sé si es porque me han dicho también que se habían equivocado o qué. Porque tampoco era tanto. Y después un trozo de nada por ahí por la senda del bosque, que también han cambiado. Pero es prácticamente igual que la del año pasado. Está muy guapa. Las sendas de bajada son muy chulas. Después hay mucha zona de rodar y tal. Pero a mí me ha gustado. A mí me ha gustado. Eso sí, reservar un poco, sobre todo la primera subida, que ya he visto que he subido andando. Porque fue dicho, es que no lo voy a intentar. Porque si subo aquí ya con la bici, creo que no hubiera subido, aunque lo hubiera intentado. Pero ahí ya me hubiera reventado y después no hubiera podido seguir. Así que espero que os guste el vídeo. Dejadme en comentarios, como os he dicho, si os gusta más así un análisis más detallado o no. O que ponga un poco menos y solo las bajadas y tal. Nos vemos. Que os vaya bien en la marcha. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Chao.